A pesar de todo esto, a pesar de esa sombra escandalosa que pesa sobre convergencia, en las últimas elecciones catalanas, usted lo vivió en directo, en primera línea, el peso de la corrupción, digamos, no fue uno de los ejes fundamentales de campaña, de independencia sí, independencia no. Es cierto, y nosotros ahí mantuvimos un discurso de la responsabilidad, sabiendo que a veces los discursos de la responsabilidad no siempre operan electoralmente, y sin embargo ahora parece que todo el mundo nos busca en Cataluña. Después de las elecciones catalanas resulta que los que habían dicho que nosotros éramos como Andar dicen que nosotros somos como ellos, pues mire usted no, y los que decían que nosotros éramos independentistas dicen lo mismo, que nosotros éramos inmovilistas como ellos, pues mire usted tampoco. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero pensamos que eso está bien, que los catalanes y las catalanas lo decidan, y ahora todo el mundo nos busca, los buscan para hacer la mesa del Congreso y que el Congreso, el Parlamento de Cataluña pueda funcionar. Nos buscan para tratar de llegar a acuerdos en todas partes, y estoy convencido de que buena parte de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en España, saben que seguramente solo nosotros somos capaces de plantear una solución democrática, y eso lo dice alguien que va a trabajar para que Cataluña no se vaya de España, pero eso por las buenas y con diálogo, sin amenazas. ¿Lo comparte o no lo comparte? Se lo pregunto porque cinco de sus parlamentarios de Cataluña, sí que es pot, la han votado. Yo defiendo la libertad de expresión en Cámara Parlamentaria, la de todo el mundo, la del señor Ver, para decir una cosa que a mí no me gustó nada, de que quería españolizar a los niños catalanes, y la de la señora Forcadell, que puede decir lo que le dé la gana. Nosotros volvemos a demostrar otra vez que todos nos necesitan, que somos los únicos que podemos hablar con todos. Si a nosotros nos dicen, un partido como Convergencia Democrática de Cataluña gobernando, es como no, igual que con el Partido Popular. Con eso para nosotros que no cuenten. Ahora bien, para que funcione un parlamento, para que un parlamento pueda tener debates y ahí se nos escuche, entonces sí, entonces no hay ningún problema. Y nuestros diputados dicen, para que vean ustedes que nosotros podemos hablar con todos y que nosotros no somos de nadie, y que nosotros no estamos en la lógica de choque de trenes, decimos, muy bien, cinco de nuestros diputados van a decir que usted, que es la señora de la fuerza política más votada, va a poder ser presidenta de la Cámara. Y otros cinco van a votar y otros seis van a votar en blanco. Podemos dialogar con todo el mundo y podemos hacer que las instituciones funcionen para poder hablar. Lo que está clarísimo, y eso lo tiene que tener todo el mundo claro, nosotros, ni con Rajoy, ni con más, ni con Convergencia Democrática de Cataluña, ni con el PP. A ver, esto de altura de miras que envía como mensaje Ada Colau, o eso de altura de miras que envía usted, es decir, ¿están ustedes ahora en la sopa de letras? Este es el debate final sobre las siglas, si van las siglas de Podemos, si no van, si va una palabra delante y otra detrás, ¿en qué consiste esto? Que va, para nada, estamos en lo mismo, y me emocionaba escuchando a Ada, yo la conozco desde hace mucho tiempo, y cada vez que pienso lo increíble que es, que esa activista antidesahucios, que llamó criminales a los representantes de las entidades financieras en el Parlamento, sea hoy nuestra alcaldesa, y la alcaldesa de todos los barceloneses, es algo maravilloso. Y yo creo que todos vamos a estar a la altura, nosotros empujamos muchísimo para que el cambio de los ayuntamientos fuera posible, y estoy convencido de que mucha gente se va a sumar a un significante que ya es del cambio, que es Podemos, y hay muchos otros. Y yo estoy seguro, Antonio, de que nos vamos a entender por qué hay algo mucho más importante que los nombres o que las siglas, y es el proyecto de cambio en nuestro país. Hemos logrado hacer cambiar muchos ayuntamientos, y ahora nos toca hacer cambiar el gobierno de nuestro país, y junto a Podemos, y junto al significante Podemos, va a haber muchos compañeros, y yo estoy muy feliz por eso. ¿Va a haber acuerdo con Ada Colau en Barcelona? Soy enormemente optimista. ¿Cuándo se confirmaría ese optimismo? ¿Esta misma semana? ¿La próxima semana? Ojalá que pronto, ¿verdad? ¿No tiene usted datos? ¿No tiene información? ¿O no la puede desvelar? Muy pronto, muy pronto. Estoy convencido de que muy pronto habrá buenas noticias, pero construir el cambio, pues bueno, a veces implica dedicarle tiempo y esforzarse, pero estoy convencido de que muy pronto van a llegar buenas noticias, y creo que cada vez vamos a ser más y más fuertes empujando por un cambio que es necesario en nuestro país. Hay quienes dicen, politólogos, expertos, periodistas, analistas, que ese acuerdo puede ayudar a Podemos a remontar. Quedan 54 días. 54 días para las elecciones del 20 de diciembre. Ustedes ahora mismo parten, en la mayoría de las encuestas, por lo menos en la de la sexta, en cuarta posición. ¿Tienen ustedes capacidades de remontar? Bueno, creo que en este último año y medio Podemos ha demostrado tener capacidad para casi todo. ¿Quién se iba a imaginar hace un año y medio que una fuerza política que no existía iba a tener 1,3 millones de votos y 5 eurodiputados? ¿Quién iba a imaginar que en España el rey iba a dimitir? ¿Quién iba a imaginar que el viejo Rubalcaba se iba a retirar y que dos jóvenes en el PSOE iban a competir en unas primarias por quien era secretario general? ¿Quién iba a imaginar que les iban a remangar las camisas, a quitarle las corbatas? ¿Quién iba a imaginar que los que nos llamaban populistas por proponer bajarle los impuestos, subirle los impuestos a los ricos, ahora iban a proponer exactamente lo mismo? ¿Quién iba a imaginar que la palabra casta iba a estar instalada en el lenguaje político? ¿Quién iba a imaginar que Ada Colau iba a ser alcaldesa, que Manuela fuera a ser alcaldesa? Yo creo que hemos contribuido a demostrar que lo que parecía imposible, era imposible porque no se intentaba. Ahora algunos nos quieren decir, bueno, conformaos, ya habéis cambiado mucho. Pues no nos conformamos, vamos a trabajar con todos los compañeros que están por el cambio para llevar ese nuevo país que está fuera del Parlamento, dentro del Parlamento y también a la Moncloa. Pero quizás algunas de sus frases, comentarios, entrevistas han contribuido a generar ese estado de opinión de estos ya se conforman, han estado en la pole position de las encuestas, ahora están cuartos, terceros, y Pablo, como dice que está cansado, a lo mejor usted también ha contribuido a esa sensación. A nosotros se nos nota el esfuerzo. Fíjate, hoy me han pasado el informe de la actividad en este año y medio en el Parlamento Europeo comparada con los portavoces del resto de fuerzas políticas españolas. Y humildemente, el trabajo mío y de mi equipo le supera a todos. Hemos logrado llegar al número 2 en el ranking de diputados españoles en el mes de septiembre y ahora estamos en el 6, habiendo 54 diputados y teniendo que ser al mismo tiempo secretario general en España. Para hacer las cosas bien hay que esforzarse. Y para esforzarse a veces hay que quitarse horas de sueño y hay que trabajar duro. Y yo creo que los españoles quieren tener un presidente que trabaje duro. Yo creo que los españoles están hartos de una clase política que no solamente cobra muchísimo dinero, que no solamente disfruta de privilegios, sino que además trabaja poco. Pero le preguntaba si usted también en algunas de sus declaraciones ha sido demasiado directo, demasiado franco, demasiado transparente. Es decir, estoy cansado, decirle ese mensaje, mandar ese mensaje a la ciudadanía también ha podido contribuir también a su desgaste. Fíjate, Antonio, a qué punto hemos llegado en los que parece que hay que recomendar a un político mentir. Que si estás cansado una mañana no lo digas, que mientas a la cara a los españoles. Pues nosotros no somos así. Nosotros decimos la verdad. Somos gente sencilla. Estoy con muchas ganas. Es difícil tener un privilegio mayor que poder ser presidente de tu país. Pero claro que cuando trabajas mucho hay una mañana que te levantas cansado. Y yo no quiero mentir a mis ciudadanos. Igual que cuando te vas a un bar a tomar un café, comentas cómo te ha ido el día, comentas que has discutido con un amigo y no pasa nada. Pues yo quiero que en mi país la gente que haga política sea gente normal. No quiero marketing. Estoy harto de vendedores de preferentes, de sonrisas profiden, de que se enciende la cámara, tienes que decir otra cosa, tienes que ponerte unas pinzas para que se te vea todo el rato sonriendo. Ya está bien de muñecos de plástico, de Kens y de Barbies. Gente normal en la política yo creo que es mucho más razonable.